Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales, hablemos sobre la actualidad deportiva sonsoneña que tiene la convocatoria a diferentes torneos institucionales. En lo que corresponde a la actualidad deportiva de Sonson, sobresale la acogida que tuvo el municipio de una importante carrera ciclística durante el fin de semana pasado, así como la participación de algunos de nuestros deportistas en certámenes departamentales y nacionales. Quiero contarles que el pasado domingo recibimos la Ruta Colombia. Alrededor de más de mil ciclistas vinieron en esta gran ruta a nuestro municipio. La verdad es que es muy gratificante para nosotros recibir en estos escenarios deportivos, tanto turista, tanto deportista y ver más el gran reconocimiento que le hacen a nuestro municipio como ahora pionero de grandes eventos ciclísticos a nivel departamental. El año pasado tuvimos el clásico RCN y ahorita iniciamos con esta Ruta Colombia que realmente fue significativa para el municipio. Bueno, en ajedrez también venimos entonces adelantando procesos. En estos días, la semana pasada, perdón, tuvimos entonces competencias en el tema de ajedrez. En este momento venimos y seguimos resaltando en deportes individuales. Esta semana también tuvimos niños de tenis de mesa en un nacional en Bogotá y venimos fortaleciendo esto y impulsando no solo el deporte individual, sino también el deporte en conjunto para el municipio. El fortalecimiento de algunos semilleros deportivos, el retorno de la modalidad de natación y la convocatoria a algunos torneos institucionales hacen parte de los compromisos de los próximos días. Venimos entonces activando progresivamente desde tiempo atrás todas nuestras disciplinas deportivas, venimos haciendo crecer entonces los procesos de BMX, de baloncesto, de voleibol, centros de iniciación deportiva, fútbol, fútbol sala, fútbol de salón, patinaje, atletismo. Ahorita pues estamos próximos a arrancar con nuestro proceso de semilleros de natación que los hemos venido trayendo un poquito como retraídos es por el tema de que no habíamos encontrado como la forma de mirar cómo solucionamos el tema del centro recreacional La Pinera. Ya recibimos directrices de nuestro alcalde y esperamos pues iniciar después de Semana Santa con nuestros procesos de natación. Adicional a eso pues ya le dimos apertura al torneo de fútbol de salón con aproximadamente 30 equipos masculinos y hacerle la invitación a todas aquellas mujeres, chicas que quieran hacer parte del torneo de fútbol de salón femenino. Estamos a puertas pues y todavía haciendo la invitación para que hagan parte de estos procesos y podamos tener un torneo de fútbol de salón femenino amplio para toda la comunidad. También aprovechar el espacio para contarles que próximamente vamos a iniciar con nuestra gran Copa Corregimental. Una Copa Corregimental que nos ayuda a movilizar mucho el deporte rural esperamos iniciarla también después de Semana Santa entonces también toda la invitación para nuestra gente campesina que quiera ser parte de todos estos procesos.